Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eastworld, episodio número 20 y bueno como recordaréis en el episodio anterior por fin volvimos a derrotar a Solomon por segunda vez y gracias a esta victoria pues conseguimos más información sobre el paradero de Alba Isabel parece que como ya sabíamos intuíamos en esta niebla en la que nos encontramos el tiempo pasa de una manera distinta y los monos recordaron que hace tiempo ya vino Isabel en otro tiempo espacio tiempo y que se dejó aquí un cohete que podría impulsarnos para poder llegar por fin ya a ciudad easter así que nada vamos a sacar más información y a ver si ya por fin conseguimos el cohete a ver dónde hay que ir ahora en busca del cohete a vales este es aquí al principio vale genial y es donde estaba todo al principio por aquí será mira ahora pero esto es Solomon pero aún más viejo tío que divertido que cómico con este programa te partes de risa Solomon quita de ahí que la carne de burro no es transparente no me dejas ver nada ah sois vosotros dos también habéis venido a echar un vistazo a la vieja etavisión no me he dado cuenta de lo entretenida que puede llegar a ser dónde está el cohete de Isabel que buscas un zoquete pues creo que tendrás que mirar en otro sitio aquí destacamos por nuestra inteligencia quita la tele pues si no nos entran de nada que has hecho estaba a punto de aparecer el monstruo de las patatas que estás mirando idiota buscas pelea es eso claro que sí contigo siempre acaba todo a puñetazos no bueno básicamente se me acaba perdiendo él el cohete Isabel dónde está él dices es un hombre que llevo tiempo sin oír sí creo que le puse un control remoto pero dónde lo dejé se me nubla un poco la memoria así en mi vagón ya me acuerdo son vamos a echar un vistazo quietos ahí anda vuelve a poner ese programa brilloso si puede ser vale están atontados vamos puedo pararles a esto también la tele no hubiera estado bien que requiere al otro vagón este es el nuestro me parecía que había por aquí un cofre tío algo también pero ahora veo que no no puedo hacer viaje rápido aquí me voy a guardar ya que estoy un momento por si acaso sabes vale parece que está por ahí no ahora vamos a entrar aquí que antes no podíamos a ver ese tío guiñando vale no voy a hablar con nadie porque hostias que total no lleva a ningún lado hablar con estos y aquí no tengo materiales suficientes para mejorar a esto me hubiera gustado verlo vale te acuerdas que os acordáis que no lo guardé esto aquí lo que sí que tendría es que cocinarme algo porque usé bastantes cosillas a ver receta desconocida mira tenemos de esto bastante pues vamos a hacerlo una nueva receta sopa de marisco oye pues ni tan mal tío cuidado con la sopa de marisco voy a hacerlo otra vez genial una más creo que voy a aprovechar que tengo otra para hacerla pero ahora con esto venga y otra vez dos si va rápido al menos dos es fácil que lo consigas vale perfecto nos vamos vale aquí se vendrá cinemática parece ah vale si y ya no tenemos que preocuparnos por esa estúpida niebla veo veo el brillo inconfundible de un tesoro que hace aquí este interruptor hostia hay cuernos hay cuernos lo hemos parado genial ah el control remoto vale pues control remoto conseguido y teníamos una llave ¿no ahora? este estúpido control remoto no funciona no nos habrá mentido ¿verdad? déjame echar un vistazo ah es que no tiene pilas un momento descarga él claro ya está pruebo otra vez hora de las preguntas hola y buenas noches mis pequeños y deliciosos gusanos bienvenidos al mariso concurso de preguntas de solomón donde nadie muere nunca gusanos eso es un poco desagradable pero qué gran perspicacia por tu parte don inadaptado social hostia es un concurso no he podido evitar observar un notable descenso de espectadores últimamente por lo tanto para este episodio es un placer anunciar un premio muy especial ¿qué será? quizá el codiciado tesoro de Lord Solomon o puede que una lámpara capaz de conceder tus más profundos deseos o a lo mejor hasta podría ser una carta gratis de libérate de la cosecha mech mal mal todo mal ninguna de esas cosas tan aburridas merece llamarse premio especial muy locuaz para ser un genio del mal pensaba que daría mucho más miedo no, el premio especial no es otro que el único e inimitable cohete que perteneció a Isabel casualmente es el premio lo habéis oído bien queridos gusanos me refiero a Isabel en la que estáis pensando ¿un cohete? ¿habéis oído eso? ha dicho un cohete ya noto vuestros deditos retorciéndose deseosos de impacientes pues empecemos el episodio 560 del maravilloso concurso de preguntas de Solomon donde el nombre es demasiado largo pues es la primera vez que resumen algo primera pregunta ¿dónde está el mayor puerto del este? al que suele llamar como brillante perla de la costa será la respuesta A bahía de ballena blanca creo que es o la B el puerto de ciudad Easter creo que es ballena blanca ¿no? ah es un nombre de antigüedad ¿tú qué crees Daniel? recuerdo la bahía de ballena blanca de cuando conocí a Sam ¿qué velocidad? ¿deberíamos elegir también la A? espera, espera tengo el presentimiento de que hay truco aunque quizá fue un puerto en el pasado ahora la región es un bosque montañoso claro no creo que el puerto de ciudad Easter sea la respuesta que buscamos pues entonces elegiremos la B yo digo la A ¿no? ¿estáis listos para ir a respuesta gusanos? bahía blanca bien y quien haya respondido mal es un idiota ignorante nos hemos equivocado calla ni siquiera esos monos se habrían equivocado con una pregunta tan fácil quien se crea que va a ganar el premio especial respondiendo a preguntas tan simples también es un idiota ignorante pero estoy divagando segunda pregunta el camino a ciudad Easter está cubierta de una extraña niebla ¿qué nos roba dicha niebla? ¿nieblina? ¿será la respuesta A el sentido de la orientación o B el tiempo? esta es dificilísima ¿qué vas a elegir Daniel? esto la orientación supongo cuando conducía la carabina de hierro apenas veía nada a través de la niebla la B es el tiempo tío entonces supongo que yo elegiré lo mismo pero el tiempo también ¿no? ¿nos quita? bueno, no, realmente claro, la niebla te quita la orientación realmente, ¿no? sí, es verdad ¿estáis listos para la respuesta? pues es el tiempo seguro que nadie habrá sido tan imbécil como para elegir la otra opción ¿verdad? bueno, vale ya hemos acabado con el calentamiento le damos vidilla a esto tercera pregunta ¿cuál es el objetivo final de los cosechadores? ¿destruir la humanidad o crear una nueva humanidad más avanzada? vaya, que giro tan siniestro Sam ya ha respondido ¿por qué os habéis puesto tan serios de repente? en fin elegimos la B cosechadores no, la cosecha es pura destrucción claro, por supuesto era broma yo digo que es la B crear una nueva humanidad y la respuesta es por supuesto crear una nueva humanidad más avanzada he ganado no es verdad no estáis creando nada nuevo lo único que hacéis es destruir imagino que algunos zopencos del público habrán respondido mal a la pregunta pero ¿qué se puede esperar? las bestias no pueden ni soñar con comprenderla complejamente de seres superiores como nosotros en fin nos acercamos al momento culminante del programa así tampoco hay que pensar lo que nosotros creemos sino lo que él cree es la hora de la pregunta final una pregunta que trasciende al tiempo la pregunta más importante del universo cuando el mundo descienda a la oscuridad más absoluta ¿quién será la luz que nos guía a todos? A. Lord Solomon o B. Lord Solomon quiero oír como gritáis el mundo vuestra respuesta a esta no quiero ni responder me temo que habrá que hacerlo si queremos encontrar ese cohete pues venga vaya don seguro de sí mismo vale bueno vamos a echar un vistazo a vuestras bellísimas respuestas escode tío de todos modos has conseguido responder correctamente a las preguntas importantes del universo total que te daré el premio de todas formas me lo dará a mí porque he ganado yo en teoría había ganado yo vale esto era lo que yo en el tren en el otro tren que nos seguía el cohete de Isabel y esta vez es auténtico menuda suerte deberíamos tener potencia de sobra venga que sí que sí que podría funcionar es que no tenemos combustible no hay forma de saberlo hasta que lo intentemos Daniel señor tú te ocuparás de todo sí señor vale parece que llega el momento ¿no? están aquí ¿qué pasa aquí? está todo el mundo al este en el de medianoche ¿eso qué es? el nombre de nuestra próxima superproducción querida eso es hemos decidido inmortalizar vuestras aventuras en una película visitantes del mundo de la niebla que rompen los grilletes del tiempo y salvan al mundo de la destrucción Dios es lo que dijiste ¿no? el desastre se cebó con vuestra ciudad y ahora viajáis a ciudad Easter para salvar a vuestra amiga ¿no? una hazaña que seguro que podréis lograr queridos sí claro seremos capaces buena suerte aguardaré las nuevas de vuestra gloriosa victoria con el alma en vilo y esperaremos a vuestro regreso para celebrar el gran estreno venga hora de irse ya de este punto y aparte perfecto los frenos están listos y podemos salir cuando quieras tan acertado como siempre mi querido socio animatrónico venga la unidad de energía en sí es sencillo pero tiene tres sistemas de evacuación de emergencia supongo que quien lo diseñó se preocupó muchísimo por el piloto bueno en fin creo que estamos preparados para el lanzamiento como se suele decir venga va ahora sí pero el cohete funciona no noto ninguna diferencia el cohete consume una cantidad de combustible sorprendente debemos reservarlo para el momento decisivo un trabajo impecable Daniel bueno a ver donde está ese rival nuestro es lo tan estridente está ahí en la niebla otra vez cinemática de la niebla por recibo octava vez esperemos que esta sea la buena ahora aparecerá el otro tren parece que nuestro viejo amigo vuelve a hacernos una visita Daniel prepárate para el combate entendido aumentando la velocidad venga ahora sí no energía 50 70 90 a toda máquina ahora sí no ahora sí bueno el otro también lo tiene el cohete falta el botón creo falta perder el botón aún nos alcanza activando el sistema de propulsión del cohete bueno hostia sigue ganando terreno más rápido hay que ir más rápido ese botón ese botón el sistema de refrecación no aguantará el motor va a ceder vale maldita sea si tuviera esa vieja moneda mía la tengo yo la vieja moneda el calor se está estabilizando qué ha pasado eso da igual lo que importa es que este trasto vaya tan rápido como pueda venga ahora sí me gusta mucho visualmente el juego mucho mucho bien parece que lo hemos perdido entonces diría que lo hemos conseguido a este paso llegaremos a Cidaster en un suspiro ahora sí ahora la estación que sí y en cómo definirías el frío como una baja temperatura o como la ausencia total de temperatura Dibister es un lugar tan frío que hasta el tiempo es congelado en el borde del mundo la esperanza y la perseverancia carecen de respuesta el camino de vuelta está cubierto por la nieve y en el horizonte se mece la llama de una vela ¿qué es eso? ¿podría ser Isabel? ¿podría ser Alba la que está ahí? rápido John tenemos que llegar hasta esa luz vale pues vamos por la luz logro desbloqueado monete wood finalizado guardamos pues señores hemos llegado ciudad eastern ahora sí qué frío tan espantoso venga salid a echar un vistazo amigos míos está todo esto está desierto está nevando se está comiendo la nieve ¿o qué qué es eso? esto señorita es nieve al fin hemos llegado a ciudad easter oh qué chulo ¿no? es como que está muy arriba ¿no? oh ¿qué es esto? este blanco me está dejando ciego ¿eh? ¿cómo? ¿qué es eso? ¿qué es eso? haciendo nada tío de verdad a veces hay menos gente aquí ¿fuiste buena persona? ¿mala? da igual pues ya descansas bajo tierra poco te importa ahora si tu nombre perdura o se pierde en el tiempo hasta más ver profesor solomon húndete con el pasado ya ha muerto solomon pero no entiendo nada ¿qué hacemos aquí? John ¿dónde estamos? he vuelto a ver un cambio de tiempo o algo ¿eh? no acabamos de llegar a ciudad easter ¿qué ha pasado? ¿dónde están Daniel y William? ¿y la carabina de hierro? ya sé intentemos llamar a Rubo Punky no responde ¿él también ha desaparecido? ¿puedes oírme? ¡eh! ya vale tanto grito y tanto follón que estáis en un funeral pensaba que al menos en estos casos los humanos tendríais un poquito de dignidad Lloyd ¿y ni siquiera habéis traído? no sé qué eso se llama sacrilegio que lo sepáis pero así sois los humanos me temo ¿has dicho funeral? ¿de quién? ¿ni siquiera lo sabéis? ¿qué se os ha perdido por aquí? pues no tenemos ni idea humanos siempre con promesas y juramentos pero ninguno de vosotros vale un comino abrid bien las orejas sacos de huesos este que descansa aquí no es otro que mi gran y poderoso inventor que sabía todo el mayor pensador de ciudad easter era sabiduría encarnada no vais a encontrar científico más distinguido en ninguna parte era el único e irrepetible solomon no solomon otra vez no otra vez dices si alguna vez me topo con alguien que compare nombre con maestro que comparte nombre con mi maestro bueno digamos que más le vale ser agradecido antes has mencionado ciudad easter ¿es esto? ¿este sitio? esto es la isla del tiempo ubicada en el fin del mundo todas y cada una de las grandes mentes de ciudad easter están enterradas aquí sé que debes de estar muy triste ahora mismo pero tenemos que ir a ciudad easter mira tú que bien ni una palabra de ánimo ya estamos con preguntitas y exigencias vale pues ¿sabes qué? a tomar por saco al sur de aquí hay un muelle allí encontraréis el barco que os llevará a ciudad easter muchas gracias ¿cómo te llamas? se llama Floyd los está diciendo todo el rato al fin a nuestra educación me llamo Floyd eterno servidor del gran Solomon gracias señor Floyd vale qué pesado ¿no? ¿se puede leer o algo? ¿y este tío que hay aquí? se acabó lo que se daba ¿listos para volver a la ciudad? Caronte se pasa por allí mañana preparaos ya o os perderéis las celebraciones vale nos vamos mira aquí hay un punto de guardado guardamos y a ver ¿qué hay por aquí? en una cocina John compañero venid aquí de una vez que vamos a izar las velas ¿y qué pasa con Floyd? el compi dice que quiere quedarse un poco más en la isla pobre desgraciado la pérdida del profesor Solomon le ha pasado factura marineros pasad de esa lata con patas es hora de elevar anclas y más tú John compañero te espera trabajo a punta pala en tierra firme eh perdona pero no hay tiempo que pora preguntas gaviotita ¿has olvidado el código pirata? en el bolsillo los doblones y las preguntas a los tiburones venga polizones a surcar los mares bueno pues nos vamos a esta peña que no venga cierra la puerta que se va vale hay mucha niebla venga va vámonos a ver ¿dónde vamos ahora exactamente? capítulo 7 cambio de siglo flipo tío vosotros dos venid más vale no hacer esperar al cliente Sipac viejo amigo te he pescado un par de trabajadores la pequeñaja es Sam y el del mostacho se llama John gracias monilla John compañero una pareja de tipos duros currantes y mirada brillante y peludos hasta decir basta hacedle caso a Sipac vale es quien maneja el cotarro por aquí pero tenemos que buscar a Isabel pues eso es todo Sipac compañero no te pases con estos marineros de agua dulce no quiero asustarlos no os penséis que no voy a meteros caña solo porque conocéis al capitán el trabajo no se hace solo bien necesito que repartáis unos paquetes el primero es para Elena en el hotel Easter el siguiente va dirigido a Agu un ingeniero probablemente hasta solo esté en el Jazz Desmadre y el último tiene su miga es para Guy del taller cohete rojo ni se os ocurra volver a pifiarla con las entregas quiero que se lo deis en mano vale y llevaos esto mensajería ciudad Easter os acabáis de convertir en miembros oficiales de pirata calangendros vale aquí se puede ir a algún lado muelle se puede ya tengo una pieza más vale por aquí ya no se puede hacer nada más será solo para coger el el paquete pero aquí hay gente esto es para jugar no quiero hablar me da pereza no vale no quiero jugar vale contigo no quiero hablar eres muy pesado tío que no juego que no me gusta el juego venga vale vale John piensas venir mañana a mi presentación señor una especie de fruta la podrás probarla no estarás hablando de la rupiarena no no esa como puedes llamar fruta esa cosa ni siquiera es comestible no hables así de la rupiarena es única en su especie apenas necesitas luz solar tú hazme caso es la fruta del futuro vale vale a ver dónde hay que ir vale vamos primero aquí no hay nada bien y aquí a ver si hay algo de momento no puedo entrar aquí vale o sea que todo es por esta zona a entregar estos paquetitos estaría bien encontrar hay algo uy hola bienvenidos al hotel Easter nuestra casa es vuestra casa aunque me temo que ahora estamos a tope disculpa pero tú no eras Lena ¿no? me has pillado ¿qué puedo hacer por vosotros? tenemos un paquete para ti ¿un paquete? debe de ser el nuevo disco que pedí vaya es una postal de año nuevo de mamá ¿qué se le va a hacer? gracias por traérmela vale tenemos algo ya entregado por aquí no se puede ir vale será por aquí la caja a mírala está ahí ¿cómo se llega? a ver por aquí mira más piezas ni tan mal a ver aquí ¿qué hay? ah genial el emporio de Johnny pues mira me va bien justo lo que buscaba porque ahora tengo piezas vale podríamos mejorar esto mejorar la llama también este va ¿con qué piezas va este? con estas y este con estas esto para mejoras pues oye escucha venga vamos allá vamos a mejorar las armas todas perfecto muy bien ¿qué tenemos más por aquí? esto vale 6 esto 25 perfecto vale ¿por dónde se va aquí? por aquí miralos tío bienvenidos al taller cohete rojo si venís por una reparación tenéis que hacer reserva hemos venido a entregar un paquete estáis en lugar indicado jefe ha llegado el chip diles que pasen jefe dice que entréis ya podemos operar de verdad estupendo sígueme Daniel hoy paso de hablar con estos son muy pesados a ver ¿eh? ¿a qué estás esperando? la operación se ha acabado volvamos a la carabina de hierro ¿eres tú Sam? por un segundo he pensado que eras un muñeco de nieve ¿qué haces aquí? ahora que me fijo hace un frío considerable ¿entonces la operación ha ido bien? bien mucho mejor que bien estoy electrizante madre mía me siento capaz de levantar un caballo William date brío como no te apures te dejo en la estacada ahora es el que manda qué bueno vaya Daniel está un poco raro sí efectos secundarios de la operación supongo bueno parece que requieren de mi presencia si me disculpáis y ahora el otro se ha vuelto poderoso perdona ¿podrías decirnos cómo ha ido la operación? bastante bien pero bueno el chip que habéis traído creo que los circuitos de retroalimentación estaban algo tocados se supone que potencia las emociones de los robots pero si las potencia basado en fin todo se vuelve un pelín intenso eh este es el taller de Gae se puede entrar sin su permiso vale tampoco quería la verdad sois los repartidores del capitán Pan ¿verdad? ¿seguís con los paquetes de estas horas? yo ya he terminado de repartir la leche y hasta he reciclado las botellas que crack ¿no? la vieja a ver ¿por aquí? ¿será? ah es ahí ya lo veo still spawn blupa bien parece que es por aquí eh si es aquí dentro perdona ¿es el señor Agu? si el mismo si el mismo ¿por qué? te traemos un paquete un paquete magnífico por fin llega el número de este mes a ver a ver tienen que haber publicado mi artículo sí o sí ¿qué es esto? ¿por qué no está? es que los editores no entienden el valor de mi teoría bueno pues está todo entregado esto es un poco para reconocer la la zona ¿no? hasta el Spavlova ¿eh? hoy solo me apetece dormir si queréis algo buscando vosotros mismos ah qué guay ¿no? oh qué bueno y ahora encontrar así para tener más espacio y ahora me gustaría poder hacer más de uno ¿sabes? mira aquí tenemos un montón de ingredientes nuevos ¿eh? ¿esto cuánto vale? esto no tengo voy a comprarlos todo hostia y ahora de pinillo hostia esto está muy bien ¿eh? ¿cuánto vale? venga otro espacio y aquí podemos hacer recetas nuevas perfecto paquete de monstruos creo que tenemos todo ¿eh? ya no puedo más vamos al máximo vamos a hacernos alguna receta tío una receta nueva con cosas que tengo ahora mira qué bien que mal a ver qué sale de aquí zongzi de carne bueno sube bastantes corazones la verdad y eso que no tenía muy mejorado el tema a ver qué más tenemos nuevo mira esta con esta puedes hacer un pastel ¿no? macedonia de fruta presión de desconocida presión de desconocida ala otra más vamos a hacerla venga bueno hemos coincidido dos a ver qué sale de aquí estofado esto sí que es buenísimo perfecto perfecto genial vale vamos a dejarlo de momento aquí y vamos a ver ahora dónde hay que ir para ahí otra vez hacer viaje rápido sí genial aquí dentro ¿ya habéis terminado? sois veloces cual pez espada tenéis madera de repartidores tengo guardado un último paquete es para Iván en el hotel Lister hostia el tiempo otra vez cambia cada vez que suena el reloj ¿puede ser? otra vez tío ¿cómo? ahora sí que estoy rayado fuiste buena persona mala da igual pues ya descansa bajo tierra otra vez tío es lo mismo de antes ¿qué cojones? ¿cómo hemos vuelto aquí? ¿puedo arreglar esto ahora? ahhh ahhh la pérdida de al profe no no hay no pasar para la balona vale lo de siempre lo mismo de antes la misma increíble vale es que es la misma lo mismo de antes exactamente lo mismo pues estamos en el día de la marmota tío cada vez que suena el la campana pasa esto más vale no hacer esperar al cliente y lo de otra vez tío me va a mandar los mismos tres paquetes ¿no? vale vale y otra vez no te creo hostia tío y otra vez los mismos paquetes no no pienso hacerlo no pienso hacerlo otra vez y hago lo mismo pero pasa el tiempo y volveré a empezar esto es como un déjà vu hemos de buscar la manera de salir de esto pero bueno vamos a intentar averiguarlo pero lo haremos en el próximo episodio así que nos vemos muy pronto y adiós